La verdad no llama, la verdad no llama, la vino a Madrid Y a ti no terminará Ya viene faltado en esa noche Y esa noche ¡Uuuh! ¡Galladueli! ¡Ruelta! Y ahí está, la salida de ese rival Se llama Chilito Piquín Salió con la vuelta y muerta El de muchachos se está yendo Anda en peligro, batallando Se va, se queda Mira nomás Estos tienen aplauso Regalan el aplauso al quinete ¡Qué chulo es esto! ¡Qué chulo es lo chulo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Y sigue! ¡Empale papá! ¡Pregárate pronto si quieres la boca! ¡Galladueli!